¡Hey! Pues muy buenas a todos, yo soy Jack, espero que te pasen una maravilla y estamos en Brawl Stars, de nuevo con el Chupus. Y lo que hoy vamos a ver, van a ser jugar las 3 normales, tan más o menos como normales, para obtener las fichas y también el evento que está del día de hoy, así que vamos para allá. Perdón por hacer ahí, perdón no me parece más allá. Vale, chosto. Pero bueno, ya vamos a ver, vamos a ver. Bien, estamos ahorita con Nita, creo que si no se llama así, y ganamos con el Chupus, esperamos ganar. Chupus viene con Barley, que no vas a gustar el bateo, pero... Estamos contra aquí, ¿cómo se llama? Bull, ¿no? Bull y este, ¿no? ¡Págame en la tarde! No, 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 no. Perdón, no lo pude evitar. Estos temas no se tocan aquí, pero... Espero... Ay, Dios. Ay, Dios, ¿por qué es? Oye, sí, ¿no? No, 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 se puede ganar. Ay, ese barbero, ¿por qué sigue ahí? está bueno mira dudé esponja nos falta una más una más una colita listo, vamos, para atrás vamos, para atrás tú tienes un día 5, 4, 3, 2, 1, 0 uy, no, men ya, bien ven, ganamos la primera gracias a la teleceleración va a salir quisiera volver a jugar, pues, todo bien pero la idea es ir juntando listo, men voy a seguir yendo con ese personaje si te equivoco muchas carayos ah, que tengo que estoy enfermo aquí, otra me voy por esto cuidado, cuidado aquí hay una caja ahí no agarro la ok, ok, hay que esperar hay que esperar donde hay más cajas aquí están matando a los bastos uy, uy, uy las de esponja vamos a aquí más ahora no nos pusieron tantas cajas necesitamos quedar mínimo en el segundo lugar para ponernos muy locos pero bueno ay Dios ahí está una esta sí hay que agarrarme cuidado, eh cuidado con el clima recuerda que eso se pone loco no, ahí está me agarrando vamos a apoyar vamos a apoyar vamos a apoyar te pegué uy me reventaron te voy a entrar no corre sal de ahí sal de ahí maldicho no manches no, 3, 2, 1 ven ven, resiste resiste no ah, mira sí ahí estoy ahí estoy ay no manches a mí no me pone que vas a revivir ah, bueno pues no no, no me pone otra impresión este, este no bien uy, uy, uy no te dispara vale pues vamos a tener que volver a jugar no no ya ven que a veces se gana y se se pierde no salgan tantas casas hermano que estamos vamos uy en medio en medio en medio en medio sí vamos vamos nosotros compadre espérate espérate no eso es lo que estamos mostrando men eso es lo que vamos a hacer nosotros por eso te dije que no porque vi nosotros y vamos a caer menos cuatro no manches amigos bueno no perdimos la primera de la pasada pero perdimos ahorita ya veis vamos a las de atrás no se puede preguntar nos están encerrando qué rayos y vamos para acá después de hacer es que ahorita no o sea quisiera pelear pero no podemos uy si pero está con su compa no sé por qué no está entiendo ahí está ahí está ahí está ahí está vamos a descansar no manches visite uy este perro que perro bueno 23 no estamos juntos por dos espiando la tercera es la venta la cuarta es la cuarta no manches no sube el de acá arriba y yo voy el de yo bueno así es al revés uy vamos nuestra mano manches a la fe tenía 17 mmm qué qué no ni 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 Algo yo si quieres Ahí, ahí, ahí está Ahora Uy, mira ¿Y cuántas tenía? No, puede ser ¿Qué está pasando? Minus cuatro ¿Qué tenemos que pasar con esto? Tenemos que pasar Tenemos que ganar ¿Qué ganamos? Tiene Otra Tiene 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 Yo creo que lo tengo a nivel 5 Ponga la fuerza Aquí hay otro Aquí hay otro Pero creo que no se aporta más de daños Ni 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 por eso Vení Vení Cara de perros Otra vez este man No, no, no No, no No, no No, otra vez Todo el mundo Todo el mundo Perdón No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 ¡Viento! Cuidado, cuídate de esos arbustos. ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¡No manches! ¡Que no se lo entripeamos, los vatos! Esperadme. No se lo entripe. Es lo que yo creo, porque se escondieron y tiraron. Espera, espera. Él no tiene nada. ¡Corre, corre! Ok. Buenas segundos. Al menos. No se lo entripe. ¡No se lo entripe! Oh mancho, no se como estaban haciendo sus guapos Un balón Ajá, ¿Quieres ir con chile? No, voy a tener que estar todo listo Cabo Mancho, por todo me voy a tomar algo Luego, luego, men, saludando, se me fregó todo Uy, la mano Bien Aguante, salmante Aguante, salmante no y 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